hola bienvenido a tu canal peruana informado un canal en donde te compartimos información de política actualidad y tendencias a nivel nacional a continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota tremendo lo que ha dicho lourdes flores no para mí keiko fukimori es la ganadora de estas elecciones estoy segura que hubo fraude pero no tengo como demostrarlo como va a decir algo por dios que poca madurez política además porque ella no se puede mandar con un discurso frente a los periodistas romina tú estabas allí porque es una conferencia de prensa no advirtiendo algo que pasa por encima del propio jurado nacional de elecciones que la máxima entidad electoral y por lo tanto la encargada de decir quién ha ganado en esta contienda no lourdes flores ya ella misma ya proclamó a keiko fukimori pero hay que revisar algunas actas nuevas para que se nos dé la razón de las actas que se están realizando no se le está dando la razón a keiko fukimori de las propias actas que ellos mismos han presentado galarreta en esta misma entrevista romina en esta misma conferencia no me vas a dejar mentir decía tenemos que poner por encima primar la justicia electoral incluso de embajadores europeos que nos han dicho cómo es posible que en el perú digan que el plazo se acabó y punto el tema es que el jurado nacional de elecciones si hiciera digamos esta concesión de decir ya ok denos estas 946 actas que representarían 200 mil votos para hacer también supervisado analizado generaría generarían un precedente bastante grave porque mañana más adelante cualquiera que se quiera inscribir cualquiera que quiera evidentemente participar de manera activa en la política y se le vence el plazo va a decir lo mismo pero porque a los humoristas si se lo permitieron en aquella segunda vuelta en el año dos mil veintiuno fueron de propósito total no porque así como se criticaba que evo morales estuviese opinando no u otros autores actores políticos internacionales sobre pedro castillo ahora el presidente colombiano también diciendo que se haga una auditoría con personal extranjero que no se metan acá tenemos que solucionar nuestros propios líos y tú decías algo interesante romina para acabar no se les ve confiados yo creo que aparecen confiados pero tan confiados no están porque están más bien buscando a través de diferentes canales la forma de no necesariamente ganar a través de los votos que buscan anular yo creo que eso no lo van a lograr por más que quieran lo que están haciendo es dilatar el tiempo hacerla larguísima para que la estrategia la tienen ellos no nosotros tengo varias teorías varias hipótesis no lo voy a decir porque creo que sería irresponsable y para irresponsables ya tenemos a los señores de la conferencia del día de hoy donde insisten que aquí hubo fraude y donde lurde flores nano que después de esto nunca me da una entrevista pero no me importa porque la verdad sale a decir que y la ganadora pero que no tiene como probar que efectivamente esta fue una contienda tramposa no pues de ninguna manera dónde estamos gracias muchísimas gracias a romina que terrible que digan esto porque eso es desconocer el voto popular como también es desconocer el voto popular diciendo no porque hay gente que así lo menciona bueno ya que no revise nada que no revise nada el jurado nacional de elecciones porque según ompe ya ganó pedro castillo no si hay irregularidades según keiko fujimori la ley permite que se revisen todos esos pedidos de nulidad para determinar que efectivamente la cancha estuvo pareja y aquellas situaciones extrañas aquellas situaciones que no están dentro del marco de la ley evidentemente son votos que tienen que anularse e ir esos votos más bien a sumarse para keiko fujimori o para pedro castillo porque ellos también han impugnado actas pero en aras de la transparencia y en aras justamente de la tranquilidad que estamos buscando todos no pretendan señores generar más problemas cuando ni siquiera tienen las pruebas para demostrar que eso que han dicho es real hoy que con fujimori a través de su twitter decía un principio básico del derecho es que ninguna derogación tiene efectos retroactivos con la publicación de las dos resoluciones del jurado nacional de elecciones queda totalmente convalidada la ampliación del plazo de presentación de nulidades que fue derogada sólo después de haber estado vigente sin embargo el jurado nacional de elecciones en un fact-checking dice el comité técnico de fact-checking del jurado nacional de elecciones a través de un tuit reiteró que es falso que la ampliación de plazo para la presentación de solicitudes de nulidad haya tenido vigencia legal dicho acuerdo nunca se formalizó nunca fue publicado ni notificado a los partidos políticos y es cierto esta información la conocimos a través del portal idl donde dijeron que el comité de jurado nacional de elecciones había tomado la decisión de ampliar el plazo pero no se oficializó no hubo un documento formal que llegó a las partes para dar cuenta de que estaban haciendo una especie de concesión razón por la cual repito nos tenemos que basar en el horario miércoles 9 de junio 8 de la noche no me gusta no me parece tenemos que aceptar lo que dice jurado nacional de elecciones porque el resto de actas las que están dentro de los tres días luego del domingo de las elecciones esas son las que se están evaluando ahora mismo y tú qué opinas de esta noticia déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios no olvides darle manito arriba suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales hasta la próxima no 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 Gracias por ver el video.